... restaurante Miramar del puerto de Mazarrón, que va a ser derribado. La aplicación de la ley de costas va a tumbar el local hostelero después de 70 años de historia. Tenemos en directo a José Fernando Navarro, abogado de los propietarios del restaurante Miramar. Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Cuéntenos, ¿por qué dice usted que este derribo le ha creado a los propietarios una situación de indefensión? Vamos a ver, pues si me permiten, antes de nada, pues darle las gracias por darnos voz en este asunto para contar, pues bueno, la versión de nuestros hechos. Y si me permiten también, pues esta cuestión me gustaría empezarla por el final, aunque parezca extraño. Al final, sobre todo en la presa, ha habido, pues bueno, unas cuestiones entre nuestras declaraciones y el discurso que ha hecho la Administración Pública, completamente la demarcación de costas, que ha generado un poco de confusión. Y es que en cuanto a que se nos ha notificado, pues esta entrada forzosa, vale, por no haber cumplido voluntariamente la entrega, pues bueno, del restaurante. En este punto hay que diferenciar entre la vía administrativa y la vía judicial. Y si bien es cierto que la vía administrativa se nos ha referido en un par de ocasiones a esa entrega voluntaria, la cual siempre hemos contestado, pues que de momento no se iba a proceder porque quedaban cuestiones pendientes de resolver, cuando se da esta situación de no entrega voluntaria, se tiene que proceder, pues bueno, a solicitar a un juzgado competente, que en este caso ha sido el juzgado con el proceso administrativo número 3 de Murcia, de Murcia Capital, vale, para autorizar esa entrada. Y ahí es donde está el problema, porque ese auto que autorizaba la entrada, nosotros no hemos tenido conocimiento hasta el día de ayer, que se nos ha notificado. Recordar que la entrada forzosa sucedió el lunes pasado, el lunes 7 de octubre, y nosotros nos enteramos en esa misma mañana, sin tener conocimiento alguno. Vale, claro, yo tenía entendido, perdóname, pero lo que yo tenía entendido es que a los propietarios no les habían llegado las diferentes notificaciones, avisos que se les había dado por la vía administrativa. Me dices que la vía administrativa, por ese lado, sí estaban informados, pero por la vía judicial no estaban informados de que se iba a proceder ese desalojo y derribo. Correcto. Y sí que se tenía que haber notificado, evidentemente. Y más en un jugado, pues que básicamente tiene que garantizar que todos estos requisitos procedimentales se cumplen, que ahí está la cuestión. Es que lo recibimos en el día de ayer. Este auto de autorización de entrada es de 4 de septiembre, pero lo que es más preocupante, es el mismo día, el pasado lunes 7 de octubre, cuando nos enteramos del número de procedimiento, porque tampoco se nos dio copia del auto de entrada el mismo día, pues yo mismo personalmente me puse en contacto con el jugado para intentar parar esta situación, pues bueno, que dejaba en indecisión. Pero es que en el expediente judicial, sorprendentemente, salía que se nos había notificado, que se me había notificado tanto a mi representada como a mí personalmente. O sea, cuando no ha sucedido, ¿qué ha pasado en el juzgado? Es que es ya no solo preocupante como profesional, sino preocupante como ciudadano. Es decir, ¿cómo aparece una notificación? Pero una cosa, ¿esa notificación del juzgado tendrá un acuse de recibo, tendrá una firma de alguien, del propietario, de usted como abogado? Bueno, debería tenerlo. Ya hemos presentado el escrito pertinente, bueno, lo solicitamos en el mismo día, pues bueno, preguntándole al funcionario que muy amablemente nos atendió, retóricamente, porque sabíamos que no había que acuse de recibo, ni absolutamente nada, lo hemos solicitado por escrito y formalmente, pues para depurar la responsabilidad de esta hora de depurar. Entonces, a la espera estamos de contestación. Para que la gente se posicione un poco, se contextualice un poco este tema, ¿por qué, Costas, ha procedido al derribo, va a proceder al derribo de este restaurante en este momento? Vamos, sí, vamos a ver. También es cierto, y nosotros, pues bueno, somos totalmente transparentes, que si ya hay una resolución administrativa firme, además que la reducido una sentencia a la Audiencia Nacional, la resolución es del año 2017, y la sentencia a la Audiencia Nacional es del 2019, que si bien es cierto que le da la razón a la administración, pero que existan estas resoluciones, tanto la administrativa como la judicial, no quiere decir que la administración haya hecho todo bien. Y me explico mucho mejor, porque los dos principales motivos por los que se retira o se tira la confesión en un restaurante, pues lo han retirado y lo van a tirar, es básicamente por dos hechos. Fueron unas obras que se hicieron, unas obras de reforma y ampliación del año 1998, y otras obras de mantenimiento y consolidación por un temporal que hubo alrededor del año 2003, pues bueno, de ese mismo año. Estas obras, pues bueno, cuando se formularon, se presentaron los expedientes de legalización para acoplarlos a la legislación y evidentemente también para cumplir con todos los requisitos de la concesión, porque la concesión tiene una serie de requisitos. Pues bien, se presentaron esos expedientes en el año 1998, en el primero de ellos, y extrañamente este expediente se ha tramitado el 99% de su camino. Y todos los informes eran favorables. Es decir, decía que esa obra, esa reforma, no modificaba sustancialmente la concesión. Pero estamos todavía, a día de hoy, sorprendentemente, a falta de resolución expresa. Y con las obras del 2003, que se hicieron, porque hubo un temporal por aquellos entonces, y tiró parte del restaurante y no se pudo solicitar la autorización con carácter previo, por carácter de urgencia, también se presentó el expediente de legalización pertinente. Es que el expediente no sabe nada. Sí, José Fernando, entiendo que estás hablando de actuaciones que se han llevado a cabo por la vía administrativa y que son, en principio, contradictorias, ¿no? Con lo que estaba siendo la línea del negocio y la subsistencia de ese restaurante. Te quería preguntar una cosa, porque el haber tenido conocimiento de la notificación, cuéntame, ¿hubría cambiado algo el derribo o únicamente lo habría retrasado? Bueno, pues se ha ido la conexión. Vamos a ver si la podemos recuperar. Sí, ¿me oyen ahora? Sí. Ah, vale, disculpe, que estaba recibiendo una llamada. Pues, básicamente, hubiese sido pan para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Pero aquí la cuestión es que la tenían que haber avisado porque hubiesen dado posibilidad a mis representados a sacar, pues bueno, sus enseres. Esto es un restaurante donde hay una cocina que tiene un alto valor cuantitativo, que tiene, pues bueno, todos los enseres propios de la hostelería. Y lo que ha pasado es que han entrado forzosamente sin la notificación pertinente con los daños y perjuicios que se ha ocasionado. Te quería preguntar, sabemos que hay varias casas que están cerca de ese restaurante que también, en principio, estarían invadiendo la playa. ¿Demarcación de costas va a tirar en el corto plazo todas esas edificaciones? Vamos a ver, yo no llevo esos asuntos en concreto, pero sí que tengo conocimiento, bueno, porque me lo han comentado fuentes cercanas a la demarcación de costas, que toda esa línea, pues también se va a proceder en los próximos días, en las próximas fechas o cuando se pueda, al derribo total y absoluto de esas viviendas. Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a aclarar cuál es la situación procesal, jurídica y también administrativa, pues de este asunto del derribo del restaurante Miramar, un restaurante emblemático al que seguro que muchos murcianos han acudido a comer y han salido muy satisfechos de ahí. Muchísimas gracias y buenos días. Vale, muchas gracias a todos. Venga, un abrazo. Bueno, pues ya han visto a los propietarios del restaurante, alegan indefensión, porque se ve que no lo tenían, les había llegado la notificación del juzgado de ese desalojo y al parecer, bueno, pues en riesgo también están el resto de casas. Es que lo que yo pregunto es, cuando se construyó el restaurante y cuando el resto de casas que están en la misma línea y que han dicho que van a ser derribadas también, cuando eso se construyó, en ese momento, ¿eso era legal? O sea, si eso era legal hacerlo así, ahora lo tienen que derribar porque ya no lo es y tú que sabes, hace 60 años estabas haciendo, a lo mejor no sabías que estabas haciendo una cosa. Hay algunas casas que, bueno, la verdad lo que cuentan los vecinos es que la playa antes era mucho más ancha, o sea, no estaban tan cerca las casas de la playa. Claro, luego se ha ido comiendo lo que son las mareas y lo que sea, pues se ha ido comiendo parte de la playa y entonces ahora sí que han quedado en dominio marítimo terrestre. Hay algunas de esas casas que simplemente tienen licencia de costas, hay otras que tienen escritura, que es propiedad de los vecinos y parece ser que Demarcación de Costas también las va a derribar. O sea, tienen licencias que están cumpliéndose ahora, igual que el restaurante tiene un permiso temporal que ahora se ha cumplido. Aquí depende mucho de cuándo se hicieran las construcciones, pero como has comentado... Este en concreto es del 69. Yo nací en el 67, a los dos años no sabía todavía la ley. Pero bueno, el tema está que, por ejemplo, todo ese tipo de viviendas y negocios, cuando se hicieron legalmente no los suelen tirar, pero tampoco les permiten licencia de obras ni siquiera para pintar, es decir, lo que hacen es esperar a que se caigan solos. Y si detectan que estás pintando, aunque sean las paredes interiores, pues llega sanción. Como muy bien ha dicho el abogado aquí, el principal problema no es que el restaurante vaya fuera, para ir fuera o no, que tenían claro que sí. Ha sido el preaviso, pues porque todo negocio lleva una inversión muy potente en maquinaria, en todo. No les ha dado tiempo, por lo visto, a retirarlo. Cosa que también me extraña, porque cuando fueran a entrar, pues podían haber negociado que se atrasara un poco, como suele ocurrir. Antonio Banderas le pasó algo así con su casa, no sé si lo sabéis. Ha luchado todo por tema jurídico y va a tener que prácticamente tirar parte de la casa. Esa casa, el problema que tenía era que cortaba el acceso de los vecinos a la playa. Bueno, esa parte de la casa se derribó, pero finalmente parece que el actor malagueño ha decidido tirarla por completo y volverla a construir. A mí lo sorprendente es que la notificación que dentro de un hecho administrativo es algo básico, pues que no se haya producido. Y bueno, lo han explicado muy bien. No sé, creo que sería interesante saber cómo avanza la circunstancia, porque me sorprende mucho que un acto administrativo esté calado, pues que no tenga esa notificación, que lógicamente a cualquier interesado, en cualquier acto administrativo, es receptivo. O sea, tiene que darse, porque si no, el acto es nulo. Entonces, pues no sé, es algo de lo que se entera uno en la tele. Y sobre todo que hay un perjuicio en cuanto a la vivienda se refiere a la maquinaria, a una serie de... O sea, la vivienda, que no estamos hablando ahora, hemos hablado de Ocupa, pues la vivienda de estas personas que viven ahí al lado del restaurante, ¿qué va a ocurrir con ellas? Porque estamos hablando que todos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Y ellos son trabajadores, encima. Y se quedan sin trabajo y sin vivienda. Bueno, pues esa es la dramática situación que se vive ahí. Bueno, vamos.